¿Qué pasa con Irene de Grecia? ¿Qué pasa con Irene de Grecia? Irene, de 85 años, no solo se ocupa de estar pendiente de sus citas médicas y de cualquier cosa que pueda necesitar en su día a día, sino que también intenta que Irene, de 81 años, pueda seguir llevando la vida que siempre le ha gustado, tranquila. Pero llena de actividades relacionadas con el mundo del arte y la cultura. Por eso fue con ella a la entrega de los Premios BMW de Pintura, que tuvo lugar en el Teatro Real de Madrid. Y allí pudimos comprobar cómo Irene se mostraba muy interesada en las obras que se habían presentado y, siempre al lado de Sofía, disfrutó de la charla con algunos de los artistas que expusieron su obra y también del concierto que se celebró. Irene es una gran amante de la música, como su hermana, y durante un tiempo fue pianista profesional, llegando a actuar, incluso, en Londres, en 1969, en presencia de un joven Carlos de Inglaterra. Doña Sofía e Irene perdieron el pasado mes de enero a su hermano Constantino de Grecia, muerte que las dejó desoladas a ambas, que estaban muy unidas a él. Descubre más sobre la delicada salud de la hermana de la reina Sofía en las páginas de tu revista pronto.